Mentor 365, el sorprendente factor número uno de la motivación. Comenzamos. Hay una empresa consultora famosísima en todo el mundo que se llama Deloitte. Deloitte hizo un estudio durante 30 años, nada más y nada menos. Estudió durante 30 años cuáles eran los factores que motivaban a la gente en el trabajo y al éxito en el trabajo. Y detectaron varios factores. El factor interesante, un factor que tenía mucho que ver con que una persona triunfara o no triunfara en el trabajo, es lo que ellos llamaron la autoselección. La autoselección se referían a ella como cuando una persona escoge querer trabajar en tu empresa. Imagínate que tú tienes una empresa, un emprendimiento, y que a lo mejor tienes un candidato. Y ese candidato viene a la empresa diciendo, no, yo no quiero trabajar en otras empresas, quiero solo trabajar en la tuya. Escojo trabajar en la tuya. Cuando tú consigues eso, estás consiguiendo lo que se llama la autoselección. Es decir, que los candidatos se seleccionan a sí mismos. Deloitte demostró en ese estudio, o pudo probar en ese estudio, que la gente que es autoseleccionada, es decir, que escoge trabajar en tu empresa, produce mucho más, dura mucho tiempo más en la empresa, y es mucho más feliz en su trabajo. Entonces, teniendo eso en cuenta, factor número uno que deberíamos tener en cuenta es crear un ambiente de trabajo excepcional. En esta semana vamos a ver de eso, de las grandes, buenas empresas para trabajar. Vamos a trabajar también en ese tema. Pero tenlo en cuenta cuando tú creas un ambiente para tu empresa. Pero aún así, hay unos factores, hay otro factor que es el factor principal, de hecho, en que una persona disfrute y sea súper productiva en el trabajo. ¿Te acuerdas de estos días? Hemos estado hablando que la gente produce a un 50%. Tiene mucha más capacidad de producir, pero no lo hace. ¿Cómo conseguir más productividad? Bueno, pues te voy a explicar el sorprendente factor número uno que hace que la gente esté mucho más motivada para trabajar. Ese sorprendente, y digo sorprendente porque lo es, ese sorprendente factor es nada más y nada menos que el trabajo sea retador, que sea difícil, que haya mucho trabajo por hacer. Ese es el factor número uno. ¿Por qué? Porque la gente, y hay un dicho que así dice también, la gente prefiere estar ocupada que aburrida, ¿no? Y entonces cuando alguien está en un trabajo y tú llegas a ese trabajo y te inundan de tareas, te inundan de responsabilidades, probablemente te asignan más cosas de las que tú seas capaz de hacer. Y eso lo hacen desde el inicio, eso hace que esa persona sea más productiva durante todo su ciclo de vida con esa empresa. Por lo tanto, cosas que podríamos hacer nosotros empresarios, es cuando fichamos a alguien, cuando estamos teniendo un candidato que entra a trabajar con nosotros a la empresa, es automáticamente no hacerle un landing que se llama, no hacerle un aterrizaje suave, es decir, que llegue, que se la pase en el café trabajando poco y más tiempo en el café que en otra cosa. No, lo que debemos hacer es preocuparnos de que cuando esa persona llegue, desde el día uno, tenga responsabilidades, tenga tareas, esté inundado de tareas. Es importante que le demos seguimiento a esas tareas, vamos a ver estos días cómo hacerlo, pero es importante que se le inunde de tareas, que tenga muchísimo trabajo, que no dé hecho con la cantidad de trabajo, porque eso, de alguna manera, marca la barra del estándar que se requiere en esa empresa. Entonces, esa persona entra y entiende que en esa empresa sí se trabaja fuerte. Aunque pueda sonar a esclavista, no lo es, porque conjuntado con eso, lo que tenemos que hacer es darle validación a esa persona, darle seguimiento a esa persona. Una de las cosas importantes, estamos diciendo, es ese tema de crear un trabajo retador, pero también, y lo segundo, el segundo factor importante para que alguien domine y sea fructífero en su trabajo, es no solo que sea retador, sino que sea interesante. Tenemos que inundar a alguien de trabajo interesante, hacerlo interesante. Eso hace que esa persona sea totalmente productiva, porque a nadie le gusta más que trabajar mucho y en algo que sea muy interesante, porque eso hace que las horas pasen muy rápido, se lo pasan bien trabajando. Yo he estado en trabajos que he disfrutado notablemente y es porque se me hacía muy interesante y lo pasaba muy bien. Entonces, cuando uno se lo pasa bien trabajando, el trabajo no es tan trabajo, no es tan pesado. Para que todo eso funcione, sin embargo, necesitamos añadirle un ingrediente. Esto es como una ensalada que hay que ponerle un aderezo. Ese aderezo que hay que ponerle para que la gente pueda funcionar es la formación. No puedes pretender que alguien llegue a la empresa y hay un dicho que dicen en Estados Unidos, que o nadas o te mueres, o aprendes a nadar o te mueres. Eso no funciona, no es una buena política en una empresa. Una buena política es que cuando una persona llegue se le dé la formación, se le inunde también con toda la formación necesaria. Tenemos que dar, por supuesto, que esa persona no sabe nadar y le vamos a enseñar a nadar. Porque eso es lo que estamos haciendo, enseñarle a nadar como se nada en esa empresa. Eso es importante que lo hagamos porque de esa manera es como nosotros podemos pedirle a esa persona después esas responsabilidades, esa tarea y ese trabajo que estábamos diciendo. Por lo tanto, tarea del día, ahora sí, cuando lo primero, lo más importante que habíamos visto según el estudio de Deloitte, es que tengamos en cuenta si las personas quieren venir a trabajar a nuestra empresa. Si no es así, empecemos a pensar qué estamos haciendo con el ambiente de trabajo en nuestra empresa, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacer que la gente sea más motivada. Y luego, a las personas que lleguen a trabajar a nuestra empresa o a nuestro equipo, tú no tienes que ser el dueño de la empresa, puedes ser a lo mejor un líder de un equipo. Cuando la gente llegue a trabajar a tu equipo, inúndalo de trabajo, inúndalo de tareas que sean interesantes, que sean atractivas, darle toda la información. No le dejes tiempo libre, no le dejes tiempo muerto, porque entonces va a ser mucho más difícil levantar la productividad de esa persona. Y eso no solo no va a ser bueno para la empresa, sino que no va a ser bueno para esa propia persona. Como decimos, una persona se siente mucho más realizada cuando termina tareas, cuando esas tareas son retadoras, cuando esas tareas son interesantes. Hagamos de nuestro trabajo, hagamos de nuestro entorno de trabajo, un entorno de trabajo interesante, retador, en el que las cosas se complican a veces, pero se sacan adelante, en el que hay trabajo en equipo y en el que hay formación. Es súper importante que lo hagamos, que seamos capaces de crear esos ambientes, porque vamos a ser más productivos todos, nosotros y nuestros empleados, pero también la empresa. Y la gran imagen que se va a generar, va a hacer que toda la gente que está afuera, diga, yo quiero trabajar ahí. Y eso va a ser la generación de esa autoselección que estábamos diciendo. Estamos hablando esta semana de motivación de personas, de cómo motivar a personas, de cómo motivar a nuestro equipo. Estamos viendo ideas que te estoy poniendo encima de la mesa. para ese crecimiento, para ese desarrollo. Esto es Mentor365. Estamos todos los días contigo. Mañana estaremos aquí, a la misma hora, con una nueva idea. En este caso, hablando de motivación. Nos vemos. Un saludo de Luis Ramos. Hasta mañana. Un saludo de Luis Ramos. Un saludo de Luis Ramos. Gracias.